hola muy buenas bienvenidos al canal hoy estoy digo el unboxing de un terminal que hace muy poquito que salió a la venta se trata del xiaomi el mi max 2 vamos a empezar a abrirlo y bueno debajo os pondré el link de compra de donde lo he comprado para que tengáis una idea y bueno lo visto muy bien de precio ronda unos 249 euros no sé si variará mucho el precio de estos días a cuando lo veáis vosotros el vídeo y bueno es un terminal muy grande os he traído muchos terminales de la marca xiaomi y bueno quería traeros también este que es un terminal que ha salido hace poco y bueno con muy buenas cámaras muy buena batería y claro es un teléfono muy grande también aquí nos viene lo que es un cargador bueno lo que es el cargador es al no ser europeo pues viene con un adaptador y también esto recogido yo aparte también que es un protector de pantalla vale también he cogido lo que es un protector de gel una de estas de gente de silicona pero esto lo he comprado en el bar y me tardará bastantes días en llegar pero bueno bueno aquí como podemos ver en la caja es enorme bueno aquí vemos que es la versión de 4 gigas de memoria ram y 64 gigas de memoria interna vamos a ver las especificaciones bueno aquí está la marca modelo y vamos a mirar aquí un poquito las características que tiene y como vemos aquí pues tiene 35300 miliamperios de batería tiene una batería muy grande luego tiene una cámara de 12 megapíxeles la frontal de 5 tiene curvatura de 25 de tiene el snapdragon 625 de procesador y bueno aquí están las bandas 4g 3g 2g este creo que no tiene la banda 800 porque no es la versión europea esta es la versión china que la han cambiado la tienda lo que es el la rom serán puesto en la tienda porque no viene ni presentado y bueno vamos a abrirlo aquí está la caja aquí tenemos el terminal que es muy grande lo vamos a poner hacia un lado la vez como eres enorme vamos a ponerlo hacia un lado y vemos aquí que tiene lo que son los papeles guía de usuario bueno aquí vemos que tiene la doble sim que es micro sim y nano sim o también le puedes poner una micro sim y una tarjeta sd la podemos combinar manual de instrucciones en chino y vemos que está aquí él el pincho de sacar la bandeja de la tarjeta sim y la micro sd vamos a ver lo que hay más aquí vemos el cargador que es muy muy gordo vemos aquí que tiene mucha anchura bien aquí vemos que es de 5 voltios y 3 miliamperios es de carga rápida y bueno aquí tenemos el cargador y el adaptador vale el adaptador va aquí dentro y bueno para poderlo cargar es de carga rápida vamos a seguir mirando y bueno aquí tenemos lo que es el cable que es de tipo c aquí vemos que es de tipo c normal a usb normal a tipo c y no tiene nada más no hay auriculares no hay nada más y vamos a encender lo que es el el terminal vamos a empezar a encenderlo y bueno como podemos ver es muy muy grande aquí vamos a compararlo con él el redmi el redmi note 3 pro hay una diferencia pues bastante bastante grande lo que me está gustando mucho es que es muy muy fino es incluso más fino que el redmi note 3 pro bueno vamos a quitar plastiquito ahí bueno plastiquito fuera y vemos que tiene una pantalla de de 6,4 pulgadas una pantalla muy muy grande bueno ya se está encendiendo por una parte de arriba vemos que tiene la cámara de 5 megapíxel sensor de proximidad y supongo que tendrá led de notificaciones el auricular y creo que también hace de altavoz este la parte del de abajo en la parte de abajo vemos que está las teclas de home retroceso y multitarea que se iluminan lo vemos en la parte derecha que tiene el botón del power bajar y subir volumen que están aquí y bueno al cogerlo pues están en muy buena posición aunque es muy grande el teléfono es muy ergonómico se puede coger muy bien es fino y tiene la parte de atrás redondeada es de aluminio y bueno vamos a ir a la parte izquierda que tiene la micro sim y micro sd que es dual sim lo vemos aquí en la parte de abajo que tiene el altavoz el micrófono para hablar y el conector de tipo c descarga rápida bueno vemos en la parte de arriba que tiene el jack de 3.5 para los auriculares cancelación de ruido y vemos que ahí está el vemos que aquí está el infrarrojo para cambiar los canales de la tele y bueno en la parte de arriba como vemos tiene el flash de doble tono la cámara de 12 megapíxel que es muy buena creo recordar que era el mismo sensor del del xiaomi mi 6 creo ya ya lo pondré aquí si me equivocado y vemos que tiene sensor de huellas que está en una buena posición para darle está muy bien y vemos que tiene las franjas de arriba y de abajo y el logotipo y bueno la verdad es que está muy bien debe pesar 170 a 180 gramos no creo que esté llegando a los 200 ya lo diré en la review cuánto es el peso y bueno vamos a ver a configurarlo un poco bueno aquí lo tenemos encendido vamos a probar lo que es el peso y bueno aquí lo tenemos encendido vamos a probar lo que es la huella dactilar vamos a darle madre mía esto huela es increíble es poner la huella si escucháis el sonido es increíble va va súper rápido increíble bueno vamos a mirar la versión de android y ya vamos a ir dejando el vídeo miramos que tiene la versión 7 1.1 de android está muy muy bien y tiene miui 5.5.0 no sé si habrá alguna actualización vamos a comprobar y aquí nos dirá si hay alguna actualización disponible bueno nos dice que no hay nada es la estable por lo que se ve la han puesto bueno la han puesto la rom multilinguaje pero que no es de estas tiendas chinas parece que es la suya original si vemos que está la global bueno y ya vamos a ir dejando lo que es este vídeo ya ahora que vienen las vacaciones pues me tiene que llegar un par de terminales más no sé lo que tardarán pero yo me voy de vacaciones con este teléfono y bueno intentar hacer bastantes fotos vídeos porque esto tiene grabación a 4k voy a intentar divertirme un poco con este teléfono y ya os traeré lo que es la review no sé si la traeré pronto o tardaré un poquito todo dependiendo pues las vacaciones que tengamos y el tiempo que estemos y bueno hasta aquí ha llegado este unboxing ya sabéis que le podéis dar un like si os ha gustado el vídeo y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo chau